Pero, yo les tengo una pregunta, ¿quieren un orgasmo corto o uno largo? ¡Largo! 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 ¡Ay, qué atroque, qué vergüenza! ¡Vamos, Mónica! ¿Cómo crees? Bueno, hay orgasmos que también pasan solo y como sentado. ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¡No puedo salir, no puedo salir! ¡Realmente! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos, Mónica! 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 ¡Vamos, Mónica!